Hola, soy Ignacio y en este video te enseñaremos a solicitar un mapa de asientos numerados. Lo único que tienes que hacer es entrar a tu dashboard de organizador, seleccionar la opción de mis eventos y luego la pestaña de todos. Da clic en el evento para el cual necesitas ver el mapa. Una vez dentro del evento, sitúate en el menú lateral de la izquierda y da clic en la opción boletos. Dentro de tipo de boletos hay una opción llamada mapa. Da clic en seleccionar mapa. Recuerda que para solicitar un mapa virtual es necesario no contar con los boletos creados aún y en caso de tenerlos será necesario eliminarlos. Una vez con tu mapa listo podrás agregarlos nuevamente. Se abrirá una ventana donde verás un formulario llamado mapeo de recintos con asientos numerados. Ahí verás las especificaciones, términos y condiciones de la función del mapeo, así como los precios de este servicio de acuerdo al número de asistentes que esperas tener. Ahí mismo encontrarás datos bancarios para hacer el pago de tu mapa. No olvides que al hacer la solicitud tendrás que adjuntar tu comprobante de pago. Una vez aceptando términos y condiciones y dando clic en el botón de Next Page, irás a otro formulario que ya tiene prellenada tu información básica. Si todo es correcto, da clic en el botón Next Page de nuevo. Al dar clic, serás llevado a la siguiente página en la que deberás de subir el mapa del recinto donde pretendes llevar a cabo tu evento. Te sugerimos que consultes en el recinto donde llevarás a cabo tu evento, si tienen ya algún mapa predeterminado. Esto hará el proceso mucho más fácil y rápido. Elige de entre tus archivos el mapa del recinto que quieres adjuntar. Una vez hecho esto y siguiendo las especificaciones predeterminadas, especifica la cantidad de asientos que tendrán que ser mapeados. Adjunta tu comprobante de pago y especifica si necesitarás sana distancia entre los asistentes. Nombra tu mapa y detalla un poco más el nombre de las zonas y el aforo que tendrá cada una de ellas. Hay un par de preguntas que no puedes dejar sin contestar. Esto es importante para que podamos crear un mapa mucho más claro de cara a los asistentes de tu evento. Una vez que esté listo, da clic en el botón Enviar. ¡Listo! Al dar clic en el último botón, tu ticket ha llegado al equipo correspondiente de Boletia. En un lapso de no más de tres días hábiles, tendrás una respuesta de nuestra parte, así como una previsualización del mapa que configuramos juntos. Si tienes alguna duda, escríbenos a organizadores arroba boletia punto com.